Un cariño que no hay Un cariño que no eran de amor Palabras que no eran sinceras Todo una mentira fue Pobre tonto que te ofrecía Lo poco que él tenía Pobre tonto que te ofrecía Solo su vida La casita que juntos soñamos Ya no será Ay, hasta pena me da Tú te reías de mí Y yo ilusionado Pobre tonto Enamorado Sin querer caminé Al lugarcito aquel Donde yo te veía Era la noche fría La luna me cobijó Y solo ella miró La pena La pena que yo tenía Era la noche fría Y la luna me miró Sin querer caminé Al lugarcito aquel Al lugarcito aquel Donde yo te veía Era la noche fría Era la noche fría La luna me cobijó Y solo ella miró La pena La pena que yo tenía Era la noche fría Era la noche fría Era la noche fría Y la luna me miró Ay, hasta pena me da Yo ilusionado Pobre tonto Enamorado